¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Especialista en información económica, en información financiera, y quiero que veamos contigo, tú no lo vas a ver, obviamente, pero quiero que la gente vea el cuadro que nos ha preparado de repercusión económica del FMI. El FMI dice que vamos a ser el país, uno de los países de las grandes economías que más vamos a caer. Yo tengo la sensación, Manuel, ya te lo digo, de que se ha quedado muy corto, ha hablado de una caída del 8%, pero vamos a ver ese gráfico para que veamos, porque sí que apunta a una salida posterior, medianamente acelerada, medianamente rápida, en un año volveríamos a estar en una senda de crecimiento admisible. Manuel, te lo pregunto directamente, ¿tú te crees que estos datos son malos, porque son el triple de la media mundial, pero siendo malos, yo, las referencias que tengo de otros institutos de análisis privado, de análisis económico, son mucho peores las que yo he estado viendo? Los datos son malos, desde luego vamos hacia una catombe a nivel económico, una recesión económica superior a la de la gran recesión del año 2008, el año 2009, hay que recordar que en el año 2009 el PIB español cayó algo más del 3%, ahora estamos casi triplicando esa caída, cerca del 8% según el FMI. Tomando como bueno ese dato, una caída al 8% del PIB es la mayor caída que ha registrado la economía española en tiempos de paz. Habría que irse a la guerra civil para tener una caída similar, pero como bien comentas, Carlos, ahora mismo es imposible atisbar cuál va a ser realmente la profundidad de la crisis económica que vamos a sufrir en el año 2020. Lo que sí es cierto es que hay una horquilla, hay una horquilla en función de las distintas previsiones, en función de distintos escenarios. Pues bien, el FMI, la previsión que da de una contracción del PIB del 8% se encuentra en la banda baja de la horquilla, es decir, digamos que es la visión optimista de la crisis económica que podemos llegar a sufrir en el año 2020. ¿Cuánto marca, Manuel, en la banda alta? El 15%. El 15%. Estamos entre una horquilla del 7-8% si las cosas van razonablemente bien, 14-15% si las cosas van mal. Hay que recordar que el Gobierno ya ha decretado, si nos vamos a mediados de mayo, serían dos meses de confinamiento, de confinamiento más o menos estricto, pero también hay que recordar una cosa, a mí también me hace mucha gracia cuando analistas o políticos desde el propio Gobierno se dice que a partir del desconfinamiento, a partir de la reapertura, vamos a volver a la normalidad. No es cierto. No es cierto. La normalidad va a ser una nueva normalidad en la cual va a haber sectores que no van a levantar cabeza en muchos meses y me estoy remitiendo directamente al sector turístico, el sector hostelero, que lógicamente se van a ver más perjudicados durante los próximos trimestres. Y hay que recordar que España, uno de los motores principales de la economía española, es el turismo. Por lo tanto, se va a ver más afectada por la crisis del coronavirus. Es evidente que el sector turístico no va a recuperar el dinamismo ni la atracción de otros años, sino que se va a mantener totalmente a ralentí. Como consecuencia, la crisis económica puede ser mucho más profunda y duradera de lo que dice el Gobierno. Déjame que te pregunte por el empleo. ¿Esto qué traducción puede tener en cifras de empleo y cuándo podemos abandonar esa pesadilla de la destrucción de empleo? Bueno, ahora mismo, la tasa oficial de paro en España, tras los últimos datos del mes de marzo, que han sido muy malos, pero que por desgracia van a ser positivos en comparación con los datos que va a arrojar el mes de abril, estamos rondando los 3,5 millones de parados registrados. Pero hay que recordar, y esto es importante señalarlo, que los datos oficiales de paro no recogen a los millones de trabajadores que se han visto afectados por un ERTE, es decir, por un despido temporal, por una suspensión temporal de los contratos como consecuencia de la crisis del coronavirus. En estos momentos en España hay cerca de 4 millones de trabajadores afectados por ERTE. Es decir, que en números redondos estaríamos hablando de cerca de una cifra de 6 millones o casi 7 millones de trabajadores que en estos momentos están o en una situación de paro o en una situación de suspensión de contratos. ¿Cuál es la previsión? La previsión es que una vez que se decrete el desconfinamiento y que vuelva a recuperarse parte de la actividad perdida, habrá empresas que recuperen esa actividad y, por lo tanto, habrá trabajadores que puedan reincorporarse a su puesto de trabajo. Pero, por desgracia, y esta es la clave, va a haber muchas empresas que no van a aguantar. Estamos hablando de miles de empresas que corren el riesgo de quebrar, que corren el riesgo de desaparecer y, por lo tanto, esos trabajadores no podrán reincorporarse. Las previsiones del FMI al respecto es que España cerrará este año por encima del 20% de paro, una tasa superior al 20%, estamos hablando de más de 5 millones de desempleados. Claro, ¿qué ocurriría, Manuel? Última pregunta que te hago. Quiero que veamos un titular en el cual ya se avanza de que los países que lo están haciendo mejor, por ejemplo, Alemania, van a poder salir antes. Claro, si ellos empiezan a salir antes, sus empresas empiezan a coger oxígeno antes, nosotros que vamos detrás nos vamos a encontrar con un montón de empresas que pierden el tren. Perder el tren significa perder cuota de mercado, significa perder competitividad, significa perder posición en el mercado internacional y, por lo tanto, un riesgo de cerrar. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora si nosotros, tal y como empieza, parece yo creo, a confirmarse de una manera clara, podemos ser los últimos o de los últimos en salir, Manuel? Bueno, pues las perspectivas son muy negativas. Hay que recordar que hay dos tipos de países afectados por el coronavirus en materia económica. Aquellos países que no han tenido que cerrar su actividad, que no han tenido que decretar una cuarentena o un confinamiento, como el caso de España, que los hay y son muchos, países asiáticos, incluso muchos países europeos no han tenido que decretar ningún tipo de cuarentena. ¿Por qué? Porque han actuado a tiempo, porque no dejaron que la infección se extendiera sin control, como sucedió en España por culpa de la inacción del gobierno. Por lo tanto, esos países van a verse beneficiados por la coyuntura y es muy posible que registren una recuperación en forma de V, es decir, una recuperación rápida. Hay otros que sí han decretado un confinamiento, pero lo han reducido de forma sustancial. ¿Por qué? Porque han puesto en marcha medidas preventivas como test masivos, que es el caso de Alemania, con 350.000 test a la semana, con reparto de mascarillas entre toda la población, con sistemas de geolocalización para identificar y controlar a los infectados y ponerlos bajo cuarentena y, por lo tanto, también se van a recuperar de forma más o menos rápida. Y luego está el caso de España, en donde vamos a sufrir, como mínimo, dos meses de confinamiento más o menos estricto, sin que haya garantías, y esto para mí es lo más grave, sin que haya garantías de que una vez que se produzca el desconfinamiento se logre controlar de forma efectiva la infección. Lo peor que nos podría suceder es que se reabra la actividad económica y dentro de tres o cuatro meses nos encontremos en la misma situación que ahora y, como consecuencia, haya que decretar un nuevo confinamiento. Y yo no veo que por parte del Gobierno la capacidad para poner bajo control a la infección, si el Gobierno ha sido incapaz de proveer de mascarillas a toda la población, no me explico cómo va a ser capaz de lograr realizar test masivos entre toda la población, sistemas de geolocalización, garantizando, además, que todo el mundo que salga a la calle tenga mascarillas. Por lo tanto, y con esto termino, dos meses de confinamiento se va a traducir en una caída brutal del PIB, fuerte aumento del desempleo, fuerte subida del déficit fiscal y de la deuda, pero sobre todo, y esto es lo más importante, el cierre de miles de empresas. Si ese confinamiento se prolonga en el tiempo, si en lugar de dos meses vamos a tres meses o el desconfinamiento acaba siendo, acaba fracasando porque el Gobierno no logra contener la infección, el número de quiebras empresariales va a aumentar y, como consecuencia, España no va a experimentar una recuperación en forma de V, sino que a lo que nos arriesgamos en última instancia es a una depresión económica en forma de L prolongada. Pues Manuel, dices tú que cómo va a ser capaz de garantizarnos que salimos en riesgo. Yo viendo que no es capaz ni de ponerse una mascarilla sin toquitearla por dentro con los dedos, como para imaginarme cómo es capaz de hacer lo otro. Muchísimas gracias, Manuel. Quiero que veamos...